Antes de cualquier otra cosa, un gusto estar acá, un gusto poder ver a gente después de tanto tiempo de estar encerrados y demás, así que es un motivo de mucha vida poder estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Martín Jaramillo Cuelo, yo formo parte del equipo de la Viznada Cartonera, una gente independiente aquí del municipio de Cajén. Tenemos ya trabajando aproximadamente como 8 años, en la que nos dediquemos principalmente a editar y producir literatura desde lo local, utilizando el cartón como materia prima. Agarramos cartón de las calles y lo transformamos en libros que traen cuentos a la gente de la Valla Verde, de Conti, de Torino y de otros lugares aquí de nuestro municipio y de Sonora. Mi nombre es Martín Jaramillo Cuelo, ha sido uno de nuestros proyectos más ambiciosos, que nos ha llevado más tiempo y más esfuerzo, que digo, es una alegría ya poder reportar que estamos al 98% determinado, porque pasó por varios cuestiones que ya hemos hablado de compartir, pero básicamente la intención con este proyecto fue generar... Ah, gente, ¿qué puedo escribir de verdad? Ah, vale, perfecto. Fue básicamente generar espacios para la construcción sensible, el explorador sensible de la comunidad que no es cercana a la literatura. En nuestro caso ya teníamos como cierto acercamiento con la gente que leía o que escribía aquí en el municipio, pero pensábamos, ¿qué podemos hacer para llegar a la gente que no lee y que no escribe? Más siquiera lo que tiene que hacer para la escuela o para el trabajo. Esa gente que, pudiendo hacerlo, no tiene tiempo para poder lograrlo o no tiene interés para dedicarse a esta actividad, entonces la intención era como generar puentes con esta comunidad, con la señora que está muy ocupada trabajando, con el niño que está ocupado en otras actividades y que no tiene tiempo para explorarse a sí mismo. Una opción es la literatura, hay muchas otras, pero fue como que, ¿qué podemos brindarles? Este espacio, más que ya solamente escribir por escribir, era la intención de darles unas herramientas, porque de repente te sientes tan conflictuado, estás triste, enojado, feliz, y muchas veces, hasta que lo plasmas en papel, terminas de darte cuenta de qué es lo que estás sintiendo. Y hay muchísima gente en nuestra comunidad, a nivel global y a nivel local también, que no tienen la oportunidad de poder hacerlo, que piensan que está la salvadora más para los actividades y que es como para una comunidad, que no son ellos. Micropegm fue como ese espacio para poder generar espacios con la comunidad, para que tuvieran la oportunidad de explorar esas cuestiones, las cuestiones sensibles, a través de la literatura. Básicamente, el proyecto se componía en tres fases. Por un momento, teníamos la cuestión de cómo recopilar los textos. Hicimos una convocatoria, la gente nos podía enviar los textos y demás, pero estábamos seguros que si nos quedamos con la propia convocatoria, íbamos a recibir textos de la gente de siempre, que qué bueno que escriben, pero queríamos llegar con lo que no escriben, con las personas que no están habituadas. Con las personas que me iban a ver la convocatoria, si la veían, y me iban a decir, pues no es para mí, porque yo no soy escritor. Entonces, para poder llegar con esa comunidad, la gran parte del proyecto se centró en dar talleres en las comunidades. De esta forma, nos fuimos en comunidades ya formadas, como es el caso de Probay, Soles de Villabonita, y muchos otros centros culturales y comunitarios en las comunidades ya, y trabajar con las señores de la clase de repostería. Como que denos dos horas con las señores de clase de repostería, vamos a ver mi correlato, nos trajamos unos cuentos, y en lugar de ese día de poner a sornear, nos pusimos a escribir, o los niños en la clase de karate, de un instituto comunitario, o también en el centro comunitario de Poker y en la Salle, también, como que en lugar de que tengan la clase de tal actividad, vamos a ponernos a escribir en este día. Entonces, teníamos un montón de gente escribiendo historias. Trabajamos con el microrelato. El microrelato, como su nombre lo dice, es un texto súper breve, es un texto que puede ser de las tres palabras, nosotros nos quedamos con 98 palabras máximo, es un texto que es un parrafito nada más. Entonces, como primer ejercicio creativo, es más sencillo que la gente acceda a escribir un párrafo, a escribirte cuatro, cinco, veinte cuartillas, no quise, no quise, es mucho. Pero un parrafito me lo puedo aventar. Y trabajamos con historias cotidianas de la gente, que era básicamente, cuéntame una historia feliz, algo triste, algo que te gustaría que la gente conozca de ti, que has vivido en el municipio de Cajeme, básicamente. Hablamos del calorón, de los baches, de los camiones, de la primaria, de la presa, de lo que quieras hablarnos, pero que tenga que ver con la comunidad. Todo esto con la intención de trabajar la cuestión de la identidad, quiénes somos como Cajemenses, y poder conocer el mundo interior de esta niña de ocho años de la Barri Verde, con esta niña de ocho años de Torin, con esta niña de ocho años de la zona norte y del centro. ¿Es la misma historia? Cuando decimos, cuéntame una historia y me cuéntame lo mismo, definitivamente no. Entonces es, por un breve momento, en ese párrafo, en esas 25 palabras, tratar de meternos al mundo de esta niña de ocho años y conocer qué es lo que le preocupa, qué es lo que le asusta, qué es lo que le gusta, qué es lo que le ambiciona para la vida. Entonces tenemos los textos de niños de seis años hasta textos de señores de 94, 95 años. Y lo que nos cuentan son cosas bien dispares, pues, y todo esto termina conformando en el municipio de Cajembre, básicamente. Y si le agregamos a la mezcla de la comunidad indígena, la comunidad originaria de Yaqui, y en la comunidad de El Mayo, de la Vizio Echeverría, por ejemplo, la mezcla se hace muchísimo más amplia. Y todo esto fue microcambio, básicamente. Entonces, gran parte del esfuerzo fue irnos a las comunidades e impartir, impartimos más de 40 talleres en los centros comunitarios, en los centros culturales que ya existían, porque no teníamos la capacidad para poder crear todas esas comunidades, mejor no se íbamos donde ya estaban trabajando juntos, donde la gente ya estaba interesada en participar en comunidad, y con ellos armamos alianzas para poder desarrollar unos proyectos, básicamente, los talleres, ¿no? A partir de todo esto, hicimos una selección de textos, que es un libro que traemos ahí. Editamos un libro con las historias de las personas que participaron. En el libro impreso vienen a interrogadas 107 personas del municipio de Cajembre, que les digo, el menor tiene 6 años y la persona de la más edad tiene 94 años, y pues básicamente todo eso nos ayudó a formar una pequeña fotografía de lo que es el Cajembre en ese 2019-2020. Este proyecto pasó por varias cuestiones. Tenemos trabajándolo desde mayo de 2019, fue cuando iniciamos con el primer taller, fue cuando nos dedicamos a la Fundación de Chimoñoz y otras organizaciones también locales que nos apoyaron de diversas formas. Pero en estos, que eran 24 o 25 meses que llevamos trabajando, tuvimos un periodo de inactividad, evidentemente por la contingencia sanitaria, que estuvimos parados todo el año pasado casi, y también en algún momento, en las zonas que estábamos visitando, se había recrudecido muchísimo la violencia y fue mejor para que nos ponemos en riesgo nosotros, a la comunidad, a los instructores, y mejor lo detenemos y lo tratamos con el cómo retomar con las medidas de seguridad mínimas para poder hacer las cosas, porque estábamos de repente en contextos medio conflictivos, pero era parte del trabajo que queríamos hacer porque queríamos escuchar las historias. Entonces, nos íbamos al Tobarito, por ejemplo, con chavos de prepa, pues de qué nos iban a hablar en ese momento, evidentemente de la violencia, y nos pasaba mucho como que practicamos cosas bonitas nada más, ¿verdad? Pues no, o sea, porque la realidad no es bonita nada más, pues queremos conocer a Timorre Prepa, cuentan una historia, y lo primero que se tenga en la mente es platican, igual que la niña, el adulto mayor y demás. Entonces, eso es lo que se vio en el proyecto de Microgeno, en la parte de la selección. Ahora tenemos productos que generamos a partir de todas las historias que pudimos recopilar con la gente. Tenemos el libro impreso, que es de distribución gratuita, que, digo, tenemos pocos ejemplares, pero les paso ahorita la dirección para que puedan pasar por su ejemplar totalmente gratuito, es de distribución gratuita en la comunidad. También generamos una versión digital, que hay un enlace de descarga, del cual van a poder, tal cual, entrar a la página, volver a la misma carta con él, descargarlo y tenerlo, imprimirlo, lo que quieran hacer, el libro es libre en este caso, pueden hacer con él lo que quieran hacer ustedes, ningún inconveniente, queremos que sigan y sigan y sigan. Y por otra parte, hicimos ocho murales, a partir, hubo, eran ocho categorías, infantil, jóvenes, adultos, adultos mayores, y a la comuna indígena lo mismo, infantil indígena, adulto indígena, joven indígena, adulto mayor indígena. De Categoría tuvimos un ganador, el cual recibió, entre diversos premios, un estímulo económico de dos mil pesos, con el que se incentivó la participación, básicamente, y por otra parte, el ganador de Categoría, le sirvió de insumo a un artista local, para hacer un mural, en el espacio público del municipio de Cakémia, principalmente en Ciudad Abregón, pero también fuimos a comisarías como Coaporin, y Providencia. En este caso, trabajamos con artistas locales, compartíamos el texto, y a partir, era una obra derivada, entonces, tenemos un texto de un niño, que habla sobre el psiquicáui, el psiquicáui, era como un tema recurrente, ahí, en los niños de la comunidad yaqui, que es como un cerro encantado, en el que pasan cosas, de rituales, ancestrales, mágicas, entonces, era como, cuesta una historia, el psiquicáui. Entonces, el psiquicáui, escrito por un niño de 12 años, de Bicam, fue ilustrado por Luis Hinojosa, un artista local, en la calle La Cajeme, en la calle Coahuila, en la esquina con Guerrero, ahí está el mural, tenemos a los enunciados en el 197, tenemos por diferentes lugares, que también compartieron las publicaciones, y el último producto, que se me generó a partir de este proyecto, es un documental, un documental, que relata la experiencia, pues de todo el proyecto, básicamente, desde el inicio con los talleres, bueno, la parte de la identidad, que es el motor principal, así como les comenté, que la realidad principal, era brindar las herramientas, a las personas, que no suelen participar, de la actividad cultural, que tengan un espacio para hacerlo, el otro gran motor, era quienes somos como campeonatos, porque estábamos seguros, que somos muy diversos, y también es como, en nuestro caso, una especie de vehículo de empatía, tratar de conocer, realidades que no son la mía, me ayudan a comprenderla, me ayudan a aceptarla, y a tolerarla, y a poder convivir en paz, básicamente, que creo que de repente, nos faltan espacios, para poder convivir, de forma sana, que nos falta espacio, para poder coincidir, y construirnos juntos, como comunidad, en tiempos tan nacidos, como los que estamos, en este momento, entonces, este documental, básicamente, relata, ya a detalle, todo el proceso, es lo último, que nos falta poder estrenar, en este caso, van a estar documental, del video, de seis episodios, mañana estrenamos, el episodio número tres, y, estamos estrenando, todos los sábados, a las seis de la tarde, en el canal de YouTube, todos los episodios, así que lo van a poder ver, a detalle, el documental, como les comentaba, hicimos, cuatro talleres, distribuidos, tanto en Ciudad Obregón, en las diferentes zonas, nos fuimos a la zona sur, al norte, al centro, al yente, al poniente, pero también nos fuimos a las comisarías, estuvimos en todas las comisarías, del municipio de Caqueve, así como en la comunidad, Yagi, recibimos en total, 574 textos, perdón, porque las personas, participaron más de una ocasión, y tuvimos, 101 seleccionados, en la versión, en 3 en el libro, más los 6 instructores, que tuvimos en los talleres, y en total, en la versión digital, tenemos 242 textos ahí publicados, los murales, tenemos 3 ubicados en el centro, 2 en el poniente, 1 en el sur, y 2 en comisarías, como les comentaba en Cóporin, y en Providencia, podemos hacer unos murales, aquí tenemos como una distribución, de los participantes, que tuvimos en la, en el proyecto, a todos los participantes, para poder participar, les damos una hoja de registro, en el que venía, una, una estudio, mejor, indicadores, que nos permitían hacer un estudio, de sociodemográfico, de participación, de actividades culturales y creativas, y otros aspectos, y, pues pudimos ubicarlos, de donde eran, prevenientes cada persona, en las coronas y en la, entonces, es la forma en la que se distribuyó, en la muestra, que tuvimos en este proyecto, le podría ser aquí, porfa, Luis, vamos a ver, otro producto que generamos, es un, la lectura de micro relatos, eran, son breves clips, en los que, gente, voluntariamente, decía, yo quiero leer un texto, nos llevamos a algún lugar, de Ciudad Obregón, y, pues grabamos el video, básicamente, de ellos leyendo, el texto de alguien más, Ángel Gabriel, el más chico de mi tía Lupe, era lo currante de la familia, se escapaba para ir afuera a las vías, según él, tenía el puente más grande de Obregón, un tren gigante, mi primo caminaba, sobre los rieles, contaba a los durmientes, y saltaba entre vagones, hasta que una tarde, salió de su casa en las Cachimas, a Plano Oriente, y el tren se lo llevó. Y como ahí se van a poder, muchísimo más ahí, en el libro, digo, es una historia muy trágica, de la infancia, que lo vivió, le sirvió para poder platicar, ordenaba cuenta con su tía, a la autora de este libro, que, digo, se pasó hace 35 años, más o menos, y generó como esa exclusión, de revivir este momento, pues, trágico en la familia, y todo lo que implicaba, pero si hay que obras, más microagémicas, como este, pues hay otros 241 textos, más que van a poder leer, en la condición sanitaria, nos quedó con todo, la idea, nosotros visitamos, como les comentaba, más de 40 espacios comunitarios, en diferentes lugares, para los talleres, la idea era regresar, a los mismos lugares, y algunos adicionales, a presentar el libro, y a enseñar a encuadernar a la gente, porque nuestra parte también, es enseñar a encuadernar, para que más personas, puedan hacer iniciativas similares, porque, pues siempre termina construyendo esto, pero la contingencia no nos permitió, entonces tuvimos que trasladarnos, a la versión digital, y realizamos, 39 presentaciones, de libro, a través de nuestras páginas de Facebook, invitando a los autores, a compartir sus participaciones, y sus experiencias, y una presencial, que realizamos en el sector comunitario, y yo a jugar, hace un par de meses, en total, tuvimos 819 principales, en transmisiones, hicimos un tiraje, de 1200 ejemplares, y se distribuyeron, de forma gratuita, 400 fueron encuadernados, por las mismas personas, teníamos, el paquete ya de libro impreso, y armado, y por otra parte, teníamos el paquete, con las herramientas, y todo para poder armarlo, porque queríamos enseñar, pero no podíamos tener, de frente a la gente, que queríamos tener, entonces armamos unos paquetitos, en donde venían las herramientas, instructivos, y los materiales, para poder, que cada persona en su casa, pudiera encuadernar, su propio libro, como les decía, hemos estrenado, hasta el momento, dos episodios documental, desde el siguiente, dos episodios documental, mañana estrenamos, el tercero, a las seis de la tarde, el canal, y nos irán, por decir, hasta terminar, los seis episodios, y tenemos, la versión digital, digo, después de ahí, solamente para mostrar, la página, ustedes pueden ingresar, a, a este enlace, que es, lavisanatagra.com, ahí va a aparecer, esta nota, y más por algo, ahí lo pueden descargar, e incluso aquí mismo, la página, no lo pueden leer, entonces el libro va a ir a ti, te lo pueden compartir, y lo que tengas que poner, porque le dirás, que llegue a más personas, y así por terminar, esos son los números que realizamos, digo, ya lo que me queda, me parece que es, sin material, de un tema este, bueno, ya para cerrar, el proyecto, como les comentaba, si de repente, nos significó, muchos retos, porque tuvimos que adaptarnos, pues, a la realidad, también, también, de que hemos tenido, no solamente, la pandemia, sino lo que ha sucedido, y que sigue sucediendo, en nuestra comunidad, en términos de seguridad, y todo lo que implica, y de estar trabajando, básicamente, en esos tipos de territorios, en esas comunidades, de repente, muy vulneradas, nos implicaba, como tener que acceder a las cosas, básicamente, entonces, ya es un gusto, poder estar aquí, de frente, poder compartir, estas cosas que se realizaron, porque de repente, se miraba, como una meta muy lejana, como les comentaba, es nuestra, iniciativa, que a lo mejor, más, envergadura ha tenido, que más esfuerzos, nos ha implicado, los de equipo, como logístico, de recursos, y demás, y pues, básicamente, eso es lo que, pues, vamos a realizar, nosotros, ya, estamos, por concluirlo, como les comentaba, el último que tenemos, es estrenar, esos tres episodios, el documental, para poder dar por terminado esto, además, de contar con el apoyo, de la producción de Chimuñoz, y Cultural Hicado, que también, desde el inicio, se animaron a participar, en este proyecto, o apoyarnos, en la realización, de este proyecto, contamos con el apoyo, del EFICAZ, el EFICAZ, es un estímulo fiscal, para la cultura de las artes, del Estado de Sonora, que básicamente, incentiva que empresas, inviertan en proyectos culturales, y a través, de este estímulo fiscal, que contamos con la vulneración, de Sanes del Valle, entonces, con la confusión, de todos los agentes, es que pudimos, realizar, lo que pudimos realizar, con el proyecto de microlegio, básicamente. Digo, en esta dirección, Tabasco, y el EFICAZ, el EFICAZ, el EFICAZ, Guerrero, el EFICAZ, el EFICAZ en el centro, pueden pasar por su libro, gratuito, sin ningún inconveniente, para, cuenten con él, sin ninguna bronca, este, y pues va a ser un gusto, que puedan ahí, conectar, y como les comentaba, básicamente, este proyecto de microlegio, es como un caballo de Troya, para nosotros, la intención, sí, fue meternos a la comunidad, para que la gente escribiera, pero, por una parte, sea esta cuestión, de que la gente pueda conectar, con el ser sensible, con el desarrollo, como persona, interior y demás, y la finalidad de fondo, es poder generar, esto es para la empatía, básicamente, como les comentaba hace un momento, generar momentos, y espacios de encuentro, en los cuales podamos, este, compartirnos, y demás, entonces, eso es, pues, su gusto para mí, poder estar acá en frente, pues, muchas gracias. ¿Para preguntas? Ah, me ha encantado. No, bueno, yo quiero felicitar, pero la verdad, está súper interesante este proyecto, y lo estoy haciendo de esa manera, animar, con sus objetivos, que sus resultados, bueno, la verdad, es que, es muy bonito, contar sus personas, con ustedes, en la comunidad. Gracias. No, muchas gracias, muchas gracias por congir en el proyecto, la verdad, se agradecemos. Gracias.